¡Sein! ¡Upside! ¡Inside! ¡Cállense! ¿Qué hacen que me duele la cabeza? ¡Qué tierno eres, jengi... ¿Quién quiere galleta de jengibre? ¡Dejen de reírse a mis costillas! Perdónalos, solo quieren divertirse. No son tan malos. ¿No tan malos? Tomaré eso como un cumplido, princesa. Deberías. ¡Juez! ¡El juez! Porque rara vez los doy. Tranquilo, juez. La competencia ni siquiera ha empezado. No puedo evitar dar mi opinión. ¡Así soy yo! ¡Suscríbete al canal!